Redacción Sedef Noticias.com Lunes 9 de julio de 2018 7 y 10 Andrés Manuel López Obrador Foto propiedad de Mario Jasso, Cuartoscuro México Los cómputos distritales que terminaron de registrarse ayer confirman al virtual próximo presidente con 53,19% de los votos o 30.113.483 sufragios, Andrés Manuel López Obrador Este número es muy cercano al anotado en el conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares PRP con un rango de 53 menos 53,8% y 52,9%, respectivamente, informó el Instituto Nacional Electoral, INE Mientras que Ricardo Anaya de Por México al frente tuvo en los cómputos distritales 22,2% obteniendo 12.610.120 sufragios, en el conteo rápido un rango entre 22,1 menos 22,8% y en el PRP 22,4% El candidato de todos por México, José Antonio Meade, en los cómputos tuvo 9.289.853 votos por lo que tuvo el 16,4%, mismo resultado registró en el PRP y en el conteo rápido resultó con un rango entre 15,7 menos 16,3% Por último, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, tuvo 5,23% de los votos, 2.961.732, en el conteo rápido un rango entre 5,3 menos 5,5% y en el PRP 5,1% Respecto a la participación ciudadana en los cómputos distritales hubo un 63,4%, en el conteo rápido entre 62,9 menos 63,8% y en el PRP 63,4% Los cómputos distritales son la suma de votos que depositaron los electores en las urnas, registrados en las actas de cada una de las casillas para obtener los resultados definitivos de los comicios Posteriormente estos resultados serán enviados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF Quien a más tardar el 6 de septiembre deberá calificar la elección y confirmar al ganador del 1 de julio Bargraf Canoche Los Resultados Finales de los Computos Distritales Paralá